Buenas tardes con todos. Mi nombre es Rosa Yataco, soy bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Sean bienvenidos todos y todas a esta sesión de lectura denominada Leyendo Contacto, y una lectura conformada por los usuarios y los prensistas de la Sala para Personas con Discapacidad Visual, Delfino Otero Villarán, de la Gran Biblioteca Pública de Lima, quienes realizan la lectura en voz alta de textos en sistema braille, para el deleite de todos nuestros seguidores. El objetivo de este club es fomentar la conversación literaria y promover la escritura y lectura en sistema braille, así como promover el conocimiento de otras formas de escritura y de acceso a la información. El día de hoy contamos con la participación de nuestros usuarios y referencistas, a quienes les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy, en esta, la primera sesión de lectura del 2021. Como comenté, el texto que leerán a continuación nuestros usuarios y referencistas se encuentra en sistema braille. Normalmente, el texto lo elaboramos o lo traducimos al sistema braille con ayuda de una impresora con la cual contamos en nuestra sala de lectura. Pero debido al contexto de aislamiento social en el cual nos encontramos, esta escritura al sistema braille es realizada por cada uno de los participantes del periodo de lectura de manera manual, es decir, con la regleta y el producción clásicos o tradicionales para la escritura del sistema braille, ¿no? Diseñado justamente para tal actividad. Lo que otorga un plus adicional, en este caso, a esta sesión de lectura, pues también se va a involucrar de alguna manera la escritura. En este caso, a través de la redacción de textos al sistema braille. El día de hoy, nuestros usuarios y referencistas eran el cuento El Hijo Solo, del reconocido autor peruano José María Argueras. Antes de dar inicio a la lectura, nuestros participantes se presentarán, ¿no? Yo voy a mencionar el nombre de cada uno de los participantes, ¿no? Y los invito a cada uno a saludar a la audiencia que el día de hoy nos acompaña, ¿no? Lucero Miranda ¿Qué tal? Buenas tardes, espero que se encuentren bien y disfruten de esta sesión de lectura. Está preparado con cariño para todos ustedes. Gracias. Sebastián Valverde. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Valverde y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esperemos que la pasen bien hoy día. Rigoberto Camargo. Buenas tardes con todos. Soy Rigoberto Camargo. Esther Miranda. Buenas tardes, mi nombre es Esther Miranda. Espero que disfruten la lectura el día de hoy. Rubengo Icochea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que disfruten este hermoso cuento. Yanela Marín. Hola, buenas tardes. Soy Yanela Marín y espero que disfruten de esta lectura. Y Renzo Huarcaia. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Renzo Huarcaia, referencista de la Sala para Personas con Discapacidad Visual. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Como mencioné, son virtuales, virtuales y los referencistas de nuestra Sala de Lectura del Finotero Villarán. Entonces, vamos a dar inicio a la lectura, pero previamente vamos a hacer una breve introducción con respecto al reconocido autor José María Argueda y a sus todos. José María Argueda, saltamirano, nació en Andaguayas, Apurima, el 18 de enero de 1911 y falleció el 2 de diciembre de 1969. Fue un escritor, poeta, traductor, profesor y antropólogo peruano. Fue autor de novelas y cuentos que lo han llevado a ser considerado como uno de los grandes representantes de la literatura en el Perú. Introduzco en la literatura una visión interior más rica e incisiva del mundo indígena. La cuestión fundamental que se plantea en sus obras es la que ha vivido en dos culturas, la andina, de origen quecho, y la occidental, traída por los españoles, que deben convivir. Los grandes dilemas o temas desarrollados en sus obras son la angustia y esperanza que en este proyecto plantea, que son el núcleo justamente de sus obras, la visión que él pretende dar a través de las obras que él escribió, en este caso una serie de novelas, cuentos y otros tipos de textos, resaltando sus novelas, Yaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Los Ríos Profundos, El Sexto, Todas las Sangres, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, así como los cuentos Agua, La Muerte de los Arango, La Agonía de Arrasuniti, El Sueño del Pongo, y de igual manera la recopilación de cuentos, El Forastero y otros cuentos, publicada en Montevideo, Uruguay, a través de la editorial Sandino, en 1972, fue una publicación post, ¿no? Y que contiene diversos cuentos, entre los cuales resaltan El Barranco, Orovilca y El Hijo Solo, que justamente será el cuento que a continuación leerán nuestros participantes del Club de Lectura, leyendo contacto. Entonces, iniciamos la lectura e invitamos a leer, o a iniciar esta, a Lucero Miran. Adelante, Lucero. José María Arguedas, Hijo Solo, 1972. Llegaban por bandadas las torcasas a la hacienda, y el ruido de sus alas azotaba el techo de calamina. En cambio, las calandrias llegaban solas, exhibiendo sus alas. Se posaban lentamente sobre los lúcumos, en las más altas ramas, y cantaban. A esa hora, descansaba un rato Singu, el pequeño sirviente de la hacienda. Subía a la piedra amarilla que había frente a la puerta falsa de la casa, y miraba la quebrada, el espectáculo del río al anochecer. Veía pasar las aves que venían del sur hacia la huerta de árboles frutales. La velocidad de las palomas le oprimía el corazón. En cambio, el vuelo de las calandrias se retrataba en su alma. Vivamente lo regocijaba. Los otros pájaros comunes no le atraían. Las calandrias cantaban cerca de los árboles próximos. A ratos, desde el fondo del bosque, llegaba la voz tibia de las palomas. Creía Singu que de ese canto invisible brotaba la noche, porque el canto de las calandrias iluminaba como la luz. La luz vibra como ella, como el rayo de un espejo. Singu se sentaba sobre la piedra. Le extrañaba que, precisamente, al anochecer, se destacara tanto la flor de los duraznos. Le parecía que el sonido del río movía los árboles y mostraba las pequeñas flores blancas y rosadas, aún los resplandores internos de tonos oscuros de las flores rosadas. Estaba mirando el camino de la huerta cuando vio entrar en el callejón empedrado del caserío un perro cuálido de color amarillo. Andaba husmeando con el rabo metido entre las patas. Tenía anteojos, unas manchas redondas de color claro arriba de los ojos. Gracias. Muchas gracias Lucero. Continuamos con Sebastián Valverde. Se detuvo frente a la puerta falsa. Empezó a lamer el suelo donde la cocinera había echado el agua con que lavó las ollas. Inclinó el cuerpo hacia atrás. Alcanzaba el agua sucia estirando el cuello. Se agazapó un poco. Estaba atento para saltar y echarse a correr si alguien abría la puerta. Se hundió aún más el costado de su vientre. Resaltaban los huesos de las patas. Sus orejas se recogieron hacia atrás. Las patas eran negras. Eran oscuras por la punta. Sígui buscaba un nombre. Recordaba febrilmente nombres de perros. hijito solo le dijo cariñosamente hijito solo papacito amarillo niñito niñito como no huyó sino que lo miró sorprendido sorprendidamente alzando la cabeza dudando sin guncha siguió hablándole en quechua con tono cada vez más familiar ¿Has venido por fin a tu dueño? ¿Dónde has estado? ¿En qué pueblo? ¿Cómo fue? Se bajó de la piedra sonriendo el perro no se espantó siguió mirándolo sus ojos también eran color amarillo el iris negro se contraía sin decidir yo pues soy yo soy sin guncha tu dueño de la otra vida juntos hemos estado tú me has lamido yo te daba queso fresco leche también harto ¿por qué te fuiste? gracias muchas gracias Sebastián invitamos a Fiorella Montes de Hoca para continuar la lectura abrió la puerta de la leche que había para los señores hecho apresuradamente bastante en un plato hondo y corrió estaba aún ahí el perro sorprendido dudando puso el plato en el suelo hijo solo se acercó casi temblando y bebió la leche mientras la mía haciendo ruido con las fauces sus orejitas se recogieron nuevamente hacia arriba cerró un poco los ojos su hocico como las puntas de las orejas era negro Singuncha puso los dedos de sus dos manos sobre la cabeza del perro conteniendo la respiración tratando de no parecer ni siquiera un ser vivo no huyó el perro cesó por un instante de lamer el plato también él paralizó su aliento pero decidió seguir entonces Singuncha pudo acariciarle las orejas jamás había visto un animal más desvalido casi sin vientre y sin músculos no habrá vuelto de acompañar a su dueño desde la otra vida pensó pero viéndole la barriga y la forma de las patas comprendió que era aún muy joven solo los perros maduros pueden guiar a sus dueños cuando mueren en pecado y necesitan los ojos del perro para caminar en la oscuridad de la otra vida se abrazó al cuello de hijo solo todavía pasaban bandadas de palomas por el aire y algunas calandrias brillando hacía tiempo que Singú no sentía el tierno olor de un perro la suavidad del cuello y de su hocico si el señor no lo admitía en la casa él se iría fugaría a cualquier pueblo o estancia de la altura donde podían necesitar pastores no lo iban a separar del compañero que Dios le había mandado hasta esa profunda quebrada escondida debía ser cierto que hijo solo fue su perro en el mundo incierto en el mundo incierto de donde vienen los niños le había dicho eso al perro solo para engañarlo pero si él había oído si le había entendido era porque así tenía que suceder porque debían encontrarse allí en Lucas Huayco la hacienda temida y odiada en cien pueblos ¿cómo? ¿por qué mandato hijo solo había llegado hasta ese infierno odioso? ¿por qué no se había ido de frente por el puente y había escapado de Lucas Huayco? gringo aquí sufrimos pero no será de hambre le dijo comida hay harto los patrones pelean matan sus animales por eso dicen que Lucas Huayco es infierno pero tú eres de singuncha endio sirviente jajay todo tranquilo para mí huela torcasita canta tuyay tuyacha todo tranquilo abrazó al perro más estrechamente lo levantó un poco en peso hizo que la cabeza triste de hijo solo se apoyara en su pecho luego lo miró a los ojos estaba aún desconcertado sonriendo singuncha alzó con una mano el hocico del perro para mirarlo más detenidamente e infundirle confianza gracias muchas gracias y ariela por la lectura invitamos al señor Rigoberto Camaro vio que el iris de los ojos del perro clareaba él conocía cómo era eso él el agua de los remansos renace así cuando la tierra de los de los aluviones va va asentándose aparecen los los colores de las piedras de las piedras del fondo y de los y de los costados las hierbas acuáticas ondean sus ramas en la luz del agua que va clareando los los peces cruzan sus rayos hijo solo movió el rabo despacio casi como un gato abrió la boca no mucho se asqueó la la lengua también despacio y y sus ojos se se hicieron transparente no deseaba ver más el el cinguncha no esperaba más del del mundo le siguió el el perro quedó tranquilo echado sobre los 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 pellejos en el que el cholito dormía junto a la despensa en una habitación fría y húmeda debajo del del muro del muro de la de la huerta cuando cuando llovía o o regaban resu resumaba agua por por ese muro quizá los perros conocen mejor al hombre que nosotros ellos hijo solo comprendió cuál era la condición de los de sus dueños no salió durante días y semanas del cual del cuarto sabía también que los dueños de la de la hacienda los que los que vivían en esta y en la y en la otra banda se odiaban a muerte había oído las las historias y rumores que corrían en los pueblos sobre los señores de de luca huaico gracias muchas gracias señor rigoberto invitamos a continuar a continuar la decenia viven aún los dos se preguntaban en las aldeas que han derrumbado esta semana los cercos las tomas de agua los andenes dicen que don adalberto ha desbarrancado en la noche doce vacas lecheras de su hermano con veinte peones las robó y las espantó al abismo ni la carne han aprovechado cayeron hasta el río los pumas y los cóndores están despedazando a los animales finos anticristos y su padre vive se emborracha predica como diablo contra sus hijos se aloca de dónde de quién vendrá la maldición no criaban ya animales caseros ninguno de los dos señores no criaban perros podían ser objeto de venganza fácil Lucas huaico arde dicen que el sol es allí peor se enciende cómo vivirá la gente los viajeros pasan corriendo el puente sin embargo hijo solo conquistó su derecho a vivir en la hacienda él y su dueño procedieron con sabiduría un perro allí era necesario más que en otros sitios y hogares pero los habían matado a balazos con veneno o ahorcándolos en los árboles a todos los que ambos señores criaron en esta y en la otra banda los primeros ladridos de hijo solo fueron escuchados en toda la quebrada desde lo alto del corredor hijo solo ladró al descubrir una piara de mulas que se acercaban al puente se alarmó el patrón salió a verlo sin un correo a defenderlo es tuyo desde cuando desde la otra vida señor contestó apresuradamente el sirviente que habremos nacido juntos pues señor aquí nos hemos encontrado ha venido solito en el callejón se ha quedado oliendo nos hemos conocido don gadalberto no le va a hacer caso de endio es no es de hueracocha tranquilo va a cuidar la hacienda gracias muchas gracias a usted por la lectura continuamos con Rubén Adelante Rubén contra contra quien contra el criminal de mi hermano no sabes que don adalberto come sangre perro de mi es pues señor tranquilo va a ladrar no contra don adalberto hijo solo los escuchaba inquieto miraba al dueño de la hacienda con esa cristalina luz que tenía en los ojos desde la tarde en que fue alimentado y saciado por singuncha junto a la puerta falsa de la casa grande es simpático chusco lo matarán sin duda dijo don ángel se desprecia a los perros se les mata fácil no hay condena por eso que se quede pues singuncha no te separes de él que ladre poco te cuidará cuando riegues de noche la alfalfa enséñale que no ladre fuerte le beberá la sangre siempre ese caín como se llama su ladrar ha traído recuerdos a la quebrada hijo solo patrón movió el rabo miró al dueño con alegría sus ojos amarillos tenían la placidez de la luz no del crepúsculo sino del sol declinante que se posaba sobre las cumbres ya sin ardor dulcemente mientras mientras las calandrias contaban desde los grandes árboles de la huerta más fácil es ver aquí un perro muerto ya no tengo costumbres de ver los vivos allá él quizá mi hermano despache a los dos juntos volverán al otro mundo rápido el dueño de la hacienda bajó al patio y hablando en voz baja no se dieron cuenta durante mucho tiempo el perro exploró toda la hacienda por la banda izquierda que pertenecía a don ángel no escandalizaba jugaba en el campo con el pequeño sirviente se perdía en la alfalfa floreada corría a saltos levantan levantaba la mirada para mirar a su dueño su cuerpo amarillo lustroso ya por el buen trato resaltaba entre el verde feliz de la alfalfa y las flores moradas sin guncha reía hijos de dios en medio de la maldición decía de ellos la cocinera muchas gracias muchas gracias rubén por la lectura continuamos con dianela marina adelante ya bien el perro pretendía atrapar a los chihuillos que vivían en los bosques de retama de los pequeños abismos el chihuillo tenía un vuelo lento y bajo da la impresión de que de que va a caer está cansado el perro se lanzaba adelante tras los chihuillos cuando cruzaban los campos de alfalfa buscando los árboles que orillaban las acequias el chihuillo reía a carcajadas la misma pretensión hacía saltar al perro a la orilla del río cuando veía pasar a los patos que eran raros en Lucas Huayco Simbu era becerrero ayudante de cocina guía de las yuntas de aradores vigilante de los regadíos espantador de pájaros mandadero todo lo hacía con entusiasmo desde que conoció a su perro hijo solo fue aún más eficiente había trabajado siempre huérfano recogido recibió órdenes desde que pudo caminar lo alimentaban con suero leche desperdicios de la comida huesos papas y cuajada el patrón lo dejó al cuidado al cuidado de la cocinera le tuvieron lástima era sanguíneo de ojos vivos no era no era tonto entendía no lloraba cuando lo enviaban al campo le llenaban una bolsa con mote maíz cocido en agua y queso regresaba cantando y silbando los señores leaban procurando quitarse peones lo trataban bien lo trataban bien por eso el otro don adalberto tenía los molinos los campos de cebada y trigo las aldeas de de la sien las aldeas de la hacienda las minas don ángel los alfárez los alfárez los alfárez la huerta el ganado el trapiche xingún no tomaba parte aún en la guerra la matanza de animales los incendios de los campos de trigo las peleas se producían de repente morían el patrón daba órdenes corrían los caballos se armaban de látigos y lanzas el patrón se ponía un cinturón con dos fundas de pistolas partían al galope la quebrada la quebrada parecía caliente el aire pesaba la la cocinera lloraba los árboles se mecían con el viento como los árboles se vencían con el viento se inclinaban se inclinaban mucho como si como si estuvieran seguros como si estuvieran convencidos como si estuvieran por derrumbarse las sombras vibraban sobre el agua Singún bajaba hasta el puente el tropel de los caballos los insultos en quechua de los indios su huida por el camino angosto todo le confirmaba que el Lucas huaico de veras el demonio se se salía a desplegar sus alas en sus alas negras y a batir en el viento desde la cumbre gracias muchas gracias Yanera por la lectura continuamos con Renzo Huacalla adelante Renzo un periodo de calma en la quebrada coincidió con la llegada de Hijo Solo este perro puede ser más de lo que parece comentó don Ángel semanas después pero sorprendieron a Hijo Solo en medio del puente al mediodía Singúncha gritó pidió auxilio lo envolvieron con un poncho le dieron de puntapiés oyó que el perro caía al río el sonido fue hondo no como el de un pequeño animal que golpeara con su desigual cuerpo la superficie del remanso a él lo dejaron con un costal sucio amarrado al cuello mientras se arrancaba el costal de la cabeza huyeron los emisarios de don Adalberto los pudo ver aún en el recodo del camino sobre la tierra roja del barranco nadie había oído los gritos del becerrero el remanso brillaba tenía espumas en el centro donde se percibía la corriente Singú miró el agua era transparente pero honda cantaba con voz profunda no solo ella sino también los árboles y el abismo de rocas de la orilla y los loros altísimos que viajaban por el espacio Singú no alcanzaría jamás a hijo solo iba a lanzarse al agua dudó y corrió después sacudiendo su pantalón remandado su ponchito de ovejas pasó a la otra banda a la del demonio don Adalberto bajó al remanso era profundo pero corto saltando sobre las piedras como un pájaro más ligero que las cabras siguió por la orilla mirando el agua sin llorar su rostro brillaba parecía absorber el río y era cierto hijo solo luchaba a media agua el Singucha se lanzó a la corriente en la zona del vado pudo sumergirse siempre llevaba a manera de cuchillo un trozo de fleje que él había afilado en las piedras pero el perro estaba ya aturdido boqueando el río los llevó lejos golpeándolos en las cascadas cerca del recodo tras el que aparecían los molinos de don Adalberto Singucha pudo agarrarse de las ramas de un sauce que caían a la corriente luchó fuerte y salió a la orilla arrastrando al perro se tendieron en la arena hijo solo boqueaba vomitaba agua como un odre Singucha empezó a temblar a rechinar los dientes tartamudeando maldecía don Adalberto en quechua excremento del infierno cosma del demonio que el sol te derrita como a las velas que los condenados llevan a los nevados te cavarán con cadenas en la cima de Aokimana hijo solo comerás tus ojos tu lengua y vomitará tu pestilencia como ahora vamos a vivir pues se calentó en la arena el perro puso su cabeza sobre el cuerpo de Singucha moviendo sus anteojos lo miraba entonces lloró Singo papacito flor amarillito gelguero le tocaban las manchas redondas que tenía en la frente sus anteojos vamos a matar a don Adalberto dice Dios quiere le dijo sabía que en los bosques de retama y lambras de los molinos cantaban las torcasas más hermosas del mundo desde centenares de pueblos venían los forasteros a hacer moler su trigo a Lucas Huaycó porque se afirmaba que esas palomas eran la voz del señor sus criaturas hacían turnos que duraban meses y don Adalberto tenía peones de sobra se reía de su hermano para mí cantan por orden del cielo estas palomas decía me traen gente de cinco provincias escondido Singucha rezó toda la tarde oyó llorando el canto de las torcasas que se posaba en el bosque a tomar sombra al anochecer se encaminó hacia los molinos pasó frente al recobo del río iba escondiéndose tras los arbustos y las piedras llegó frente al cacerío donde recibía don Adalberto pudo ver los techos de calamina del primer molino del más alto cortó un retazo de su camisa y lo deshizo hilo tras hilo escarmenándolas con las uñas formó una mota con las hilachas las convirtió en una mecha suave había escogido las piedras las había probado hicieron buenas chispas prendieron fuerte aún a plena luz del sol más tarde vendrían concertados a la orilla del río a vigilar armados de escopetas anochecía los patitos volaban a poca altura del agua Singu los vio de cerca pudo gozar contemplando las manchas rojas de sus alas y las ondas azules brillantes que adornaban sus ojos y la cabeza adiós niñitas les dijo en voz alta gracias muchas gracias Renzo por la lectura y finalmente para concluir este texto invitamos a Abraham García a dar lectura a este a este extract adelante Abraham si buenas tardes se me escucha si si te escucha muy bien gracias sabía que el sonido del río apagaría su voz pero agarró del hocico al hijo solo para que no ladrase el ladrido de los perros corta todos los sonidos que brotan de la tierra tupidas matas de retama seca escalaban la ladera desde el río no las quemaban ni las tumbaban porque vivían allí las torcasas llegaron palomas en grandes bandadas y empezaron a cantar sin guncha escogió hojas secas de hierbas y las cubrió con ramas viejas de copaizo y retama no oía el canto su corazón ardía hijo pero hizo chocar los pedernales junto a la mecha varios trozos de fuego cayeron sobre el trapo deshilachado y lo prendieron se agachó de rodillas mientras con un brazo tenía al perro por el cuello sopló la llama que se formaba después a pocos sopló y casi de pronto se alzó el fuego se retorcieron las ramas una llamarada pura empezó a lamer el bosque a devorarlo señorcito Dios levanta fuego levanta fuego dale la vuelta cuida gritó alejándose y volvió a arrodillarse sobre la arena se quedó un buen rato en el se quedó un buen rato en el río oyó gritos y tiros de carabina y dinamita volvió hacia el remanso más allá del recodo cerca del vado se lanzó al río hijo solo aulló un poco y lo siguió llegaban las palomas a esa banda a la de don ángel volando descarriadas cayendo a los alfalfares tonteando por los aires pero Singu se iba ya no prestaba oído ni atención verdaderos a la a la quebrada subía hacia los pueblos de altura con su perro o tomarían de pastor en cualquier estancia o el señor Dios lo haría llamar con algún mensajero el jacayu o el patrón Santiago entonces seguiría de frente hasta las cumbres y por algún arcoiris escalaría al cielo cantando a dúo con el hijo solo amarillito gilero iba diciéndole en voz alta mientras cruzaban los campos de alfalfa a la luz de las llamas que devoraban la otra banda de la hacienda en la quebrada se avivó más ferozmente la guerra de los de los hermanos caínes porque don adalberto no murió en el incendio gracias muchas gracias muchas gracias a todos por compartir esta tan interesante y tan hermosa lectura que ha sido creo yo del agrado de todas las personas que nos vienen siguiendo a través de esta transmisión como saben esta obra del escritor José María Argueras describe muy bien la difícil situación que muchas veces las personas que trabajan en el campo sobre todo en los Andes soportan o deben soportar muchas veces abusos de parte de sus patrones tal vez muchas veces no pero en ocasiones sí lamentablemente se ocurre esto pero a la vez el autor también hace referencia a la actitud positiva frente a la adversidad en este caso del personaje principal del pequeño pastorcito con lo cual considero que el autor permite que tengamos una idea completa del indigenismo tal vez en este caso nuestro país dando a conocer tanto los aspectos positivos como los negativos de esta experiencia de trabajar en el campo según lo que hemos podido leer el día de hoy y también previamente el texto que hemos leído en su totalidad de manera interna quisiera conocer sus apreciaciones chicos chicas a todas las personas que vienen participando de esta lectura cuáles creen que son estos aspectos tanto positivos o tal vez negativos si es que ustedes tienen tal vez alguna experiencia similar si conocen el campo o han tenido la oportunidad de trabajar en el campo por ejemplo yo no he tenido esa oportunidad pero si mi padre mis abuelos son del campo y siempre nos comentan las diversas experiencias que ellos han podido tener en el campo como trabajar estudiar lejos de la ciudad ir a la escuela por ejemplo me comenta mi papá que él iba a pie o a veces veía que pasaba el tractor y que aprovechaba a que el tractor lo lleve etcétera tal vez ustedes tengan alguna experiencia muy similar en contacto con la naturaleza que deseen compartir los invitamos a comentar a participar quien desea participar tal vez Sebastián Rubén el señor Rigoberto las chicas ¿Sebas? a la señora un igual ¿Sí? ¿Rubén? Sí, ¿qué tal? Bueno, nuevamente buenas tardes esta lectura al menos a mí me traslada cuando bueno a veces en el campo se puede sentir ¿no? la la naturaleza el río y o sea básicamente por ejemplo yo soy de de Yavios y cada vez que tengo la oportunidad de regresar allá con mi familia a un distrito de de Yavios que es Madean a veces nos vamos ahí a la chacra al campo y refleja justamente lo que comenta el autor cuando hace la mirada de cómo el personaje principal Singuncha siente a la naturaleza pero la parte que me llama la atención de esta de este cuento es de este relato es que el momento en el encuentro que tiene Singuncha con el perro y cómo establece esa relación ese vínculo inmediatamente entiende y de ahí no lo deja tanto el perro como el Singuncha se aunan entonces están ahí juntos a pesar de que de repente él sabía que había dificultades con el hermano al otro lado entonces se estrecha la relación y eso a mí me llama bastante la atención y cómo protege bastante al animal esa es la parte que yo quería resaltar yo rescato bastante claro la cosmovisión que tiene la persona del ande esa cultura del valor por la vida claro Arguedas nos ha planteado una visión desde su propia experiencia pero también en el cuento podemos ver esa 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 característica que tenía en nuestra sociedad antiga una sociedad feudal en la que prácticamente el el campesino era como una propiedad una propiedad más el sometimiento o sea la pelea por ejemplo era entre dos hacendados pero los que daban esa lucha con los que hacían todo ese trabajo eran los mismos campesinos los mismos indígenas que eran prácticamente los los siervos de esa época entonces el autor aquí nos plasma en su obra toda esa esa atmósfera de aquellos tiempos con ese mensaje ¿no? de 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 poder superar y muy aparte pues este es un una historia muy bonita incluso tiene quechuismo que enriquecen bastante la la cultura el sociolecto de quien lee ¿no? y nada eso esa es mi opinión muchas gracias Sebastián así como comentas y también comenta Rubén desde el campo podemos nosotros experimentar diversos hechos ¿no? que van a marcar de alguna manera nuestra vida y que contrasten mucho con la vida tal vez en la ciudad y que pocos hemos podido contar esa experiencia o vivido esa experiencia de convivencia con la naturaleza como bien lo narra el escritor José María Riguera por otro lado también dentro de esta historia podemos apreciar como el protagonista principal del cuento tiene una gran necesidad de afecto como comentó Rubén ¿no? en este caso podemos observarlo cuando encuentra a hijo solo que es el nombre que le puso al perrito al perrito de color amarillo así como lo describe la compañía que tanto necesitaba ¿no? también es así que al ganarse su confianza no dudan en un solo instante en que se quedará a su lado para siempre crea un vínculo de afecto inmediatamente y es recíproco tanto de del personaje hacia el perro y de su verde ¿no? y que pase lo que pasa sin importar las circunstancias si los patrones los aceptaron o no iban a permanecer juntos esa es la promesa que se hace ¿no? dejando claro que el hecho de que sin guncha el personaje principal era una persona que había sufrido bastante y no contaba con muchos amigos por lo que describe en ningún momento menciona interacción con otras personas ¿no? ¿alguna vez ustedes han podido experimentar tal vez algún tipo de vínculo tal vez no sé inmediato o tal vez progresivo hacia un lazo de afecto y hacia amigos tal vez familiares poco cercanos ¿no? ¿por qué no también a una mascota? hay personas que queremos mucho a nuestras pequeñas mascotas que damos vínculos ¿alguien quisiera comentar al respecto? los invito a tomar la palabra ¿sí? 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 este cuento también me hace recordar yo soy de provincia de la provincia Palpa departamento de Ica ¿no? y siempre esto sucede también ahí en los fundos ¿no? de las provincias a veces hay herencia ¿no? este ya que los padres son millonarios a veces y han dejado ¿no? una herencia para sus hijos y siempre existe una rivalidad ¿no? a quien le dio más mejor parte ¿no? de terreno ¿no? y existe esto mayormente en provincia y también en cuanto a veces también los los que son dueños o sea los que han han sido repartidos los terrenos ¿no? o sea los hijos también a veces caminan con su perro ¿no? y el perro es fiel a la persona no sé si nomás no se despega ¿no? porque lo tienen ahí también como un como un son perros así casi amestrados ¿no? perros este que están ahí a la expectativa ¿no? de que de repente hay una pelea entre ellos y el perro pues se entra ahí a a morir ¿no? a conmicar y eso pasa en provincias este de Rosas mayormente este cuento y me hace recordar eso muchas gracias por su intervención y y sí son experiencias como las que comentaron Rubén y usted también y Seba Sebastián son diversas experiencias que las personas pueden rescatar de su convivencia con la naturaleza el campo y también en este caso como la lectura bien lo menciona con el vínculo con los animales a través del del perro del perro de color amarillo llamado hijo sol justamente es el nombre del título de esta lectura que el día de hoy nuestros usuarios y usuarias de la sala para personas con discapacidad han compartido con nosotros a través de la lectura en voz alta de estos textos en sistema braille que nosotros leemos de manera mensual a través de este club de lectura conformado por usuarios usuarias referencistas y también voluntarios que en algún momento se han unido a este a este club de lectura ¿no? agradecemos a las personas que nos han acompañado que han enviado muchos saludos a ustedes agradecen la lectura de este texto envío un saludo muy especial al señor Rigoberto Camargo por hacer mención de la transcripción de textos que él realizaba y también continúa realizando en sistema braille saludos de la bibliotecóloga Miriam Arce también tenemos saludos de los familiares de muchos de los participantes que se encuentran conectados de la asociación Yo Soy Tutopos Escuelas de Ocletas Invidentes también de muchos seguidores que vienen en este caso visualizando la transmisión en vivo y también queremos hacer mención a Carolina Tellier ¿no? ella es hija del escritor chileno Jorge Tellier y que como sabemos aquí en Perú tenemos una de sus obras Jorge Tellier en seis puntos ¿no? y esperamos que próximamente poder también contar dentro del repertorio del club de lectura leyendo contacto con una de sus obras ¿no? a través de justamente de la lectura en voz alta que podríamos realizar con la participación de los integrantes de este club agradecemos entonces a todas las personas que nos han acompañado a través de la transmisión y a todos nuestros lectores y lectoras por su valiosa participación el día de hoy ¿no? una nueva experiencia para todos aquellos que por primera vez pueden seguirnos a través de esta transmisión y saber que este club de lectura es un club de lectura que fomenta justamente la lectura de textos de textos breves cuentos extractos antologías de poemas ¿no? en este caso el sistema braille para la lectura en voz alta justamente por los participantes de este club al público que ha seguido la transmisión agradecemos por acompañarnos esperamos que esta lectura haya sido de su completo y entero agrado y los invitamos a acompañarnos en nuestras futuras sesiones de lectura en las próximas y bueno durante todo el año que vamos a realizar muchas gracias y buenas tardes a todos gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.